Esta mañana el presidente de la República Jimmy Morales y el exgobernante mexicano Vicente Fox durante una cita previa al Encuentro Nacional de Empresarios 2017 en ADE, en donde fue invitado el exgobernante de México, conversaron sobre infraestructura y su importancia en el desarrollo de los países. Competitividad y desarrollo, infraestructura productiva y la importancia de los lazos de unidad entre Guatemala y México ocuparon la charla entre Morales y Fox. Para vencer la incertidumbre que vivimos en un mundo de cambios, debemos de dar la importancia a la innovación, al diálogo y al intercambio de ideas, dijo el exgobernante de México. Creo que es importante desde México y con Guatemala estar hablando de desarrollo económico, estar hablando de migración, estar hablando de creación de empleos, estar hablando de cómo podemos trabajar y enlazar esa relación de manera mucho más poderosa para sustituir lo que es posible que venga. Que el señor Trump nos cierre la cortina ahí arriba con su arbitrariedad, con su manera pequeña de ver las cosas, con su poca generosidad y sí su animosidad de ofender a los latinos, a los hispanos, a los mexicanos. Vicente Fox indicó que ambos países deben de permanecer unidos para superar la problemática de migración, salud, educación, empleo e infraestructura. Trabajar juntos nos hace más fuertes, solucionando problemas y buscando oportunidades a favor del progreso, puntualizó Fox. Por aparte, sobre la coyuntura política en Guatemala, el exgobernante de México expresó. No hay tal cosa grave sucediendo, es la política, así es la política, es discusión, a veces es conflicto, a veces es armonía. Lo veo normal, a mí esas cosas no me asustan, las vive uno todos los días en política. Guatemala está firme, está sólida y veo progreso en esta ciudad. Es sorprendente su activismo, concluyó el funcionario. Vicente Fox participará la tarde de este jueves como expositor en el Encuentro Nacional de Empresarios ENE 2017, Vamos a la Obra, Infraestructura para el Desarrollo, el cual se realizará en un hotel de la zona 10 capitalina. Para DCA TV informó Noe Pérez.